Hola, ¿qué tal? Te saludo con gran aprecio. Definitivamente hay cosas que no pueden esperar y esta es una de ellas. Solo quiero dejarte un mensaje que tenga algún impacto significativo en tu vida y te haga reaccionar. Uno nunca sabe. A veces unas cuantas palabras que digamos en un momento preciso a alguna persona que está atravesando alguna circunstancia son definitivamente cruciales. El día de hoy escribí un artículo que dice Aprende a levantarte. Mientras lo escribía me daba cuenta y dije, wow, es como la historia de mi vida o quizá la historia de muchos. Con frecuencia nos caemos. Eso es normal. Los niños se caen, los jóvenes, los adultos. Sin embargo, hay personas que de estas caídas no sacan un buen aprendizaje porque lejos de ellos levantarse y aprender de la caída se quedan lamentándose, conmiserándose de su caída, de lo que tenían, de lo que perdieron, de lo que hicieron, mirando hacia el pasado. En vez de eso, mira hacia adelante. Levántate y vuelve a andar. Estoy seguro que eso es una actitud mucho más productiva. Definitivamente el hecho que tú tengas una actitud y quieras levantarte y mirar hacia adelante no va a cambiar las circunstancias. Esto es el dolor, está ahí y va a permanecer. ¿Cuál ha sido tu caída? ¿Es un divorcio? ¿Te abandonaron? ¿Es la muerte de un ser querido? Bueno, la pérdida de un trabajo, un examen que no pasaste, alguna mala noticia, bueno, cualquier cosa que sea, es mejor siempre levantarse que quedarse lamentando. Lo que he visto en experiencia personal es que hay gente que de estas caídas saca un buen beneficio porque salen más fortalecidas, con un carácter más emprendedor. Ojalá sea tu caso. Te invito a que si tú has caído, pues simplemente te levantes, como hacen los niños. Tú sabes, les duelen las caídas. A veces lloran y lloran de una tal manera, con tal fuerza, queriendo llamar la atención de la mamá, pero quizá la mamá está ocupada o ella no presta atención o no se ha dado cuenta. Entonces, después de que el niño llora un tiempo, él busca cómo levantarse. Depende de sus habilidades. Hay el que, con la misma fuerza de sus piernas, puede levantarse. Otros tienen que usar las manos como si hicieran a gatas y erguirse para estar de pie. Y otros simplemente se levantan. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿No tienes habilidades? ¿Te cuesta mucho trabajo reponerte de un gran fracaso? Bueno, pues te aseguro que si tú haces el esfuerzo y tratas de levantarte, ahí vas a adquirir las habilidades. ¿Recuerdas aquella historia del ave fénix? El ave resurge de las cenizas con más esplendor, más fuerte, más brillante, más capaz. Espero que este sea tu caso. Me despido enviándote un fraternal abrazo. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera. Puedes encontrar más información de muchos artículos y muchas cosas que estamos haciendo a través de nuestra página, en nuestro portal de internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!